En las manos del maestro En nuestras propias fuerzas John Holton, nacido en Dinamarca, fue el hombre que sorprendió al mundo atrapando una bala de cañón de 25 kilos disparada hacia su cuerpo con solo las manos enguantadas y su pecho Esta hazaña requería de inmensa fuerza, nervios de acero y reflejos superveloces considerando que una de sus manos había perdido tres dedos en su primer intento de lograr la maniobra que lo hizo famoso Angus Madskill, el gigante escocés, sin anomalías en su crecimiento llegó a medir 2 metros con 36 centímetros y pesaba 240 kilogramos Su hazaña era levantar el ancla de un barco que pesaba 1270 kilos en el pecho La reina Victoria lo invitó al palacio de Windsor y lo proclamó el hombre más valiente y más fuerte que entró a su palacio La fuerza humana ha sido demostrada de muchas maneras y a través de muchos actos espectaculares que nos sorprenden Sin embargo, aunque la musculatura desarrollada de algunos pocos nos haya dejado con la boca abierta veremos que nuestras fuerzas, por extremas que pudieran llegar a ser no son suficientes para hacerlo bueno Mateo capítulo 26, versículo 41 registra la orden que le da Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní momentos previos a ser apresado No se duerman Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca Ustedes están dispuestos a hacerlo bueno pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas Ante esa afirmación diríamos que ninguna preparación humana puede llevarnos lejos en nuestro plan de hacerlo bueno continuamente Jesucristo, nuestro Dios es infalible si le dijo a sus discípulos que no iban a lograrlo sin orar es porque la fuerza que se requiere para enfrentar cualquier situación de la vida en la que nuestra fe es puesta a prueba no es posible superarla sin la intervención divina solemos pensar que somos buenos porque tomamos como referencia a personas que hacen cosas que todos reprueban y sus actos equivocados son de conocimiento público entonces nosotros podemos levantar nuestro rostro digno para decir que no somos como ellos si el arquetipo de comparación fuera Jesucristo seguramente nos hallaríamos terriblemente pecadores Jesús está en el momento más angustiante antes de su crucifixión ha orado con desesperación al punto mismo de que la sangre empezó a asomarse por sus poros les advirtió lo que iba a suceder con suficiente antelación les dijo una y otra vez lo que sucedería ellos conocían la profecía acerca de él y esa noche les pide no se duerman oren para que puedan resistir la prueba que se acerca ustedes están dispuestos a hacerlo bueno pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas cuando estamos dormidos no podemos enterarnos de lo que sucede a nuestro alrededor nuestra capacidad de reacción está limitada en gran manera y como es lógico somos susceptibles a todo muchos despertamos cuando las situaciones difíciles han salido de todo control y no nos explicamos cómo llegamos a ese punto la solución que Dios nos da para poder salir del sueño y estar atentos a lo que pasa es la oración no el tipo de oración en la que ponemos al tanto a Dios acerca de lo que queremos o necesitamos porque él lo conoce de antemano sino en la que nos disponemos a saber lo que él quiere de nosotros Jesús dice en el siguiente versículo Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento estoy dispuesto a obedecerte mientras el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní estaba dispuesto a obedecer la voluntad del Padre así tuviera que morir Adán en el huerto del Edén estuvo dispuesto a desobedecerla sin importarle que fuera a morir la fuerza para hacer lo bueno proviene de la confianza en el amor de Dios y en su cuidado paternal es el Espíritu Santo quien nos guía a hacer lo correcto en todo momento situación y lugar por más inteligentes que seamos o más sabios que nos consideremos es en su consejo donde está la respuesta correcta a todo y en su misericordia el poder para vencer toda adversidad hacer el bien no es algo que se nos dé naturalmente nuestra inclinación nos conduce a hacer lo malo continuamente el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7 versículo 19 al 25 en vez de lo bueno que quiero hacer hago lo malo que no quiero hacer pero si hago lo que no quiero hacer en realidad no soy yo quien lo hace sino el pecado que está dentro de mí me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno solo puedo hacer lo malo en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios pero también me sucede otra cosa hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno trato de obedecer la ley de Dios pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar sinceramente deseo obedecer la ley de Dios pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla pobre de mí quien me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado así como Pablo nosotros luchamos continuamente con la maldad que nos habita y nos impulsa a pecar pero contamos con la ayuda de nuestro salvador Jesucristo que nos llena de su gracia y con el Espíritu Santo que produce en nosotros el querer hacerlo bueno y el lograrlo no existe método humano que nos lleve con éxito por el camino del bien pidamos a Dios que nos dé fortaleza para poder convertirnos en hacedores de su voluntad diciendo juntos precioso Padre Eterno te damos gracias por haber dispuesto de un plan para socorrernos en todo momento de nuestra vida si nos sentimos perdidos podemos acudir al sacrificio de Cristo que nos limpia nos lava nos purifica nos salva y nos hace aceptables ante su presencia si nos sentimos desorientados dispusiste de la sabiduría en cantidades generosas que nos permite descubrir tu voluntad y el rumbo correcto que debemos tomar si nos sentimos atemorizados podemos ser perfeccionados en tu amor y tener la confianza de tu cuidado paternal efectivo si nos sentimos huérfanos tú nos convertiste en tus hijos y has dispuesto todo para que nos sintamos amados y como el niño consentido llama con cariño a su padre nosotros podemos llamarte Abba Padre o Papá o Papito si nos sentimos angustiados tú nos llenas de la paz que sobrepasa el entendimiento humano si nos sentimos enfermos tus llagas fueron dispuestas en tu cuerpo para darnos la salud que requerimos si estamos en necesidad tú proveíste todo lo necesario para el sustento de cada uno de nuestros días sobre la tierra tú eres quien tiene el plan por eso necesitamos estrechar nuestro vínculo contigo mantener nuestra comunicación fluida a través de la oración de modo que elevemos nuestra petición y desde tu trono descienda la orden a la que nos sometemos gracias Papito gracias Rey de Reyes Señor de Señores por darnos las fuerzas como las del búfalo para continuar el camino de nuestra vida por darnos la visión de las águilas y la agilidad de las siervas haznos entendidos para seguir tu voluntad antes que la nuestra Padre bueno porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos en Jesús nuestro Señor amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro también te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos en Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia parejas hijos y finanzas así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en Youtube síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video con ustedes Julio Espinosa hasta una próxima oportunidad